En realidad tenemos poca concurrencia, pero de a poquito van llegando los papás con sus niños o vienen, ahora que ya está por ser la salida, están acercándose los papás con los documentos para vacunar a sus hijos. Ahora, ¿la poca concurrencia es porque los padres, por ejemplo, no hacen caso a las vacunaciones o porque vienen, consultan, preguntan qué tienen que traer, qué documentos tienen que traer para vacunar? La mayoría trae ya los documentos y algunos ya creo que, o sea, creemos que ya recibieron ya la primera tanda de la CoronaVac que se hizo en el hospital, por eso es lo que tenemos poca concurrencia. Hoy, ¿qué biológicos están aplicando? ¿Qué marca? Precisamente hacia los niños. Y la Pfizer pediátrica, nosotros sacamos las instituciones educativas para los chiquitos. Sí, para los niños y la Pfizer convencional que estamos usando desde los 12 años en adelante. Ahora, con respecto al trámite, ¿cómo cuando un niño tiene que vacunarse? ¿Tienen que traer una autorización o tienen que acudir con los padres directamente o se puede ambas? Y en realidad, mejor si vienen con los padres. En el caso de que no tengan los documentos, se trae la fotocopia de cédula y nosotros les llenamos una declaración curada que consta que es el papá el que le está acompañando. Ahora, aparte de las vacunaciones contra el COVID-19, ¿también traen del esquema regular o solo de COVID-19? Sí, también traemos del esquema regular. Por ahí, a veces la mamá viene a buscar a su hijo de la escuela y ya viene con su hermanito, entonces se le hace su esquema regular en el caso de que le haga falta. Gracias. 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 Gracias.